¿Y quién lo canta? Por tu culpa traicioné, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicioné, mañana mejor Nuestro amor fue un fracaso, no puedo vivir Has dejado tu retrato grabado en mi ser Dale, dale, sierra azul, dale, dale, sierra azul Dale, dale, sierra azul, y esto es el sabor Por tu culpa traicioné, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicioné, mañana mejor Nuestro amor fue un fracaso, no puedo vivir Has dejado tu retrato grabado en mi ser Llorarás, hola, llorarás, cuando remedio no haya Llorarás, hola, llorarás, que no habrá quien te consola Llorarás, hola, llorarás, recordando mis caricias Llorarás, hola, llorarás, al saber que no volveré Traicioné, tú sabes, no, no volveré Llorarás, hola, llorarás, cuando remedio no haya Llorarás, hola, llorarás, que no habrá quien te consola Llorarás, hola, llorarás, recordando mis caricias Llorarás, hola, llorarás, al saber que no volveré Hazme en Estudios, Julián Castillo Tú sabes